Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, abogado de música y fundador de SID, donde te ayudamos a convertir tu pasión por la música en tu negocio a tiempo completo. Hoy tengo el placer y el honor de trabajar y entrevistar con IA Kardec Drums, que es productor, A&R y Music Director, tres veces ganador del Dove Award y también ganador de tu premio Música Urbana. Ha trabajado con diversidad de artistas en la música mainstream, en la música cristiana y es un beatmaker, productor del más alto calibre, quien admiro muchísimo su trabajo. Yo, antes de conocer a Kardec a nivel individual, gracias a las redes sociales, yo escuchaba la música y decía, entre ese beat está bien duro, ¿quién hizo eso? Y es el tipo nada más y nada menos que Kardec. Kardec, ¿cómo estás? Bendiciones papi, todos bien, estamos aquí gozando y contento de estar aquí. Oye, la verdad es que gracias por decir que sí, sé que tenemos esta conversación hace tiempo pendiente. Quiero comenzar directamente con las preguntas, número uno, ¿qué hace Kardec? Un día en tu vida, o sea, ¿qué hace Kardec como productor, como beatmaker? ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy productor, soy co-owner de mi disquera, No Apologies Music. Mi día normal es, yo me quedo con el nene, yo soy un stay-at-home dad. Me quedo con el nene, lo cuido y a la misma vez estoy trabajando. So, un día normal puede ser trabajo en pista, después estoy mezclando canciones, después de eso tengo artistas que me mandan canciones para escuchar y le doy feedback. Mira, vamos a cambiar esto, vamos a enviar esta canción a este ingeniero, porque su estilo de mezclar me gusta para esta canción. Y también veo con lo de negocio, lo del marketing, los releases, un poco de todo. Un poco de todo en la música, que una de las cosas interesantes que mucha gente no entiende es que cuando uno está en la música, uno tiene que saber un poquito de todo. O sea, realmente tienes que saber un poquito de las regalías, un poquito del marketing, de la distribución, en tu caso de trabajar con el producto, la materia bruta, ¿verdad? Que es el sonido, las pistas, mandar al ingeniero, coordinar aquello y lo otro. Es un trabajo bien completo que requiere muchas áreas para desarrollarte. Tú sacas tiempo para educarte sobre todos estos temas, ya que tú también eres disquera. Sí, claro. Todo fue como step by step, tú sabes, cada vez aprendiendo a la misma vez, ¿me entiendes? Yo cuando empecé no sabía nada de mezclar, de masterización, nada. Eso era cuando empezamos la disquera, no teníamos dinero para pagarle a otro ingeniero. Me puse la pila a, tú sabes, aprender. Ok, déjame tratar mezclar. No es mejor, pero, you know, brega. Y ahí seguí, seguí, compré, you know, cursos online de mezclar y estudié. Lo mismo, lo mismo lo que hice, como aprender pistas. Cuando era chamaquito, yo me, papi, bloqueaba la puerta en mi cuarto. Me quedaba ahí haciendo pistas, 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 pistas. Hasta que, tú sabes, poner mi, you know, your 10,000 hours, you know, como dicen acá. Poner tus horas y trabajar y aprender todo. Así que todo esto que tú sabes, tú lo has aprendido por tu cuenta. Sí, bueno, no es easy. Yo fui a escuela de música y pues estudié música, pero como músico. So, estudié live performance como baterista. Yo soy baterista y siempre he hecho, you know, beats y todo eso. Pero en lo que es la mezcla, no fui a escuela. Eso era por YouTube o la gente enseñándome. O la gente cuando estaban en gira con ellos. Ellos estaban, tú sabes, en el bus o en un estudio y me enseñaba. Le preguntaba, mira, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a hacer? Cuando tú comprimes, ¿qué tú estás haciendo? ¿Me entiendes? Y con eso, pues, lo grababa o, ok, lo, you know, I'll write it down y me lo llevo y practicaba. Así que metiste mano, buscaste ayuda, traduciste un montón de conocimiento que tenías antes a lo que estás haciendo ahora. Y pues poco a poco, tú sabes, trabajando en lo tuyo y convirtiéndote en lo que eres hoy. Claro. Por esa línea, ¿cómo tú lograste posicionarte como el card deck que conocemos hoy? O sea, un card deck que trabaja con un redimido y con otros artistas grandes en la música urbana cristiana específicamente. Loco, literalmente, sin ser cliché, era Dios. Porque, bueno, todas las oportunidades que me dieron es Dios, ¿me entiendes? Porque yo no sabía a nadie, ¿me entiendes? O sea, yo empecé haciendo reggaeton, yo empecé haciendo pistas en 2004. Y después, como en 2006, 2007, empiezo a hacer conexiones, tú sabes, en MySpace. En MySpace, en MySpace, con diferentes gente. Y tú sabes, me conecté con algunas gente que son locales. Con Yariel, que hasta ahora estoy trabajando con él. Con Omi, que ahora es conocido como Omi Alka. Y pues empecé haciendo reggaeton cristiano, pero no hizo mucho. Entonces, para esos tiempos ya me gradué de la high y decidí enfocarme en batería, mi instrumento, y hacer un músico. Pero nunca dejé producir, hacer pistas. Entonces, siempre hacía un guiso, una gira, y después me conectaba con un artista. Y eso empezó hasta que me conecté con Social Club en Miami. Escucharon unas pistas y les gustaron, pero todavía yo estaba viajando y tocando como baterista. Y eso empezó como el snowball effect. Que era, ok, sacamos la canción, hay gente que le gustaron, me preguntaron por mi nombre. Y empezaron, y no era hasta como el 2017, que ahí todo apretó. Ahí es donde conozco a KP. Y ahí es donde trabajé en el disco de él. Y ahí es donde salió el primer palo, que era Not Today Sane. Hicimos Not Today Sane, y ahí es cuando todo el mundo decía, ok, este es Cardiff. Y de ahí me convirtí full time en producción. Dejé de viajar y tocar. Y de ahí, mano, eso explotamos en lo inglés. Y ya como el año, como en 2018 o 2019, ahí es donde empecé a trabajar otra vez en lo que es lo latino. Y empecé con Gabriel MC, EMC, The Voices, todos los chamaquitos. Y mi pensamiento era, déjame servirle. ¿Me entienden? Déjame servirle. Y eso era, papi, no me tienen que pagar. Si hay algo, lo hacemos split 50-50. Pero estoy aquí para trabajar y hacer música. Y eso siguió, siguió, hasta que Funky escuchó las pistas mías. Y después hicimos O No Fallará con Underbuck. Y después de eso, ahí es donde me contacta Redimido. Y ahí es cuando empecé. Y la primera canción que hice con él era Filipense 1-6 con Al Mairi. Ese fue el primer palo y ahí empezamos a trabajar. Qué duro, mano. O sea, que tú fuiste poco a poco, vas subiendo, buscando estas oportunidades, no dejándolas pasar. Y escucho cómo toma tiempo. O sea, muchas personas piensan que esto es de la noche a la mañana. Y hay mucho, ¿verdad? Hay un refrán bastante conocido que es que me tomó 8 años o 10 años pegarme de la noche a la mañana. Y es el mismo concepto. Entonces tú me dices, mira, esto toma tiempo, mucho trabajo, consistencia. O sea, ver dónde están las oportunidades y entonces enfocarme dónde están las oportunidades. En este caso, pues, tú tenías la opción de seguir tocando como drummer, viajando o enfocarte entonces en la producción. Empezaste en lo anglo y luego entonces volviste a lo latino y viniste con una actitud de humildad. O sea, a pesar del trabajo, de la experiencia, de tu éxito, venías trabajando. No, sabes que yo voy a venir desde un punto de vista de humildad. Y eso te colocó, entonces, el de no fallarás está durísimo. Con Underbuck. Yo creo que esa fue la primera vez que yo he escuchado a Underbuck. Y ese chamaco, lo que bota por la boca es fuego, oíte. Duro. Porque Funky es una institución. O sea, Funky empezó con Vico. Sí, o sea, todo el mundo sabe en la universidad cristiana que Funky es un, es una institución en la industria de la universidad cristiana. O sea, pero Underbuck es de esos que vienen, que lleva tiempo trabajando, pero que vienen subiendo realmente. Y yo digo, wow, qué clase de talento. Y después entonces trabajas con Willy. Esa del Mighty está durísima. Una letra fuerte, controversial. Necesitaba una pista, digamos, fuerte para el mensaje que bajaba. Así que, o sea, se nota, se nota el crecimiento, el desarrollo. Y desde ahí, pues, todo lo demás, lo único que tú votas son hits. Porque las pistas ya siempre son las que, las más pegas de los álbumes. Parece que tienes la salsa, la salsa secreta. Tienes el gravy. Oye, ¿cómo tú tienes ese gravy? ¿Qué tú tienes en ese gravy que siempre las pistas tuyas son las que pegan? Bueno, para mí, a mí me encantan las funciones. Y lo que me ayuda también es algo que, pues, que antes me burlaban. Porque yo nací acá, yo nací en los estados. Mis papás son boricua, pero nací acá en Florida. Entonces, siempre me decían, el gringo, tú sabes, mi español quizá no es mejor o whatever. Pero, en la larga, eso me ayudó. Porque tengo conocimiento de los dos mundos. So, yo me crié con trap de verdad. Cuando eso pegó en 2016, ya yo estaba diciendo, eso es viejo. Eso es viejo, esto lleva años. So, yo me crié con, con 3-6 Mafia, Trick Daddy, Rick Ross, todo, T.I. O sea, todo, todo, de lo que es el trap, lo Johnny Sapo, el singing to it, todo lo que es trap de verdad. Ya, yo me crié, eso era mi niñez, ¿me entiendes? Y lo mismo con el reggaetón. Yo empecé con el reggaetón ya en los 2000, estaba escuchando todo, Yankee, whatever. So, cuando entré en 2018, cuando entré al mundo latino, cristiano, yo estaba ready. Lo que está pegado es trap. Pues, vamos a darle trap de verdad, ¿me entiendes? Y le di, porque el ejemplo perfecto es, no fallará. Que es funky video. Mira, tengo una pista, pero no me gusta. Quiero algo como, como lirical, que todavía es trap, como lirical, como Eminem y Johnny Lucas y yo. Fácil. Porque eso, eso, that sounds like, that's right in my head. Esa pista se hizo en una hora. Y se quedaron locos, ¿me entiendes? So, esa era como mi advantage. Es tener el conocimiento de los dos lados, saber lo que es reggaetón real, saber lo que es trap, de la mata, como dicen. Y funcionar todo. Yo soy músico también. So, tengo conocimiento de todos estos ritmos y las claves y lo que sea. Y me encanta escuchar música diferente, ¿me entiendes? La manera como yo mezclo el kick en la pista, eso viene de, como mezclaba el kick en los shows live. Porque tocaba con bandas de reggae, con bandas de rock, con hip hop. Y el kick siempre tenía muchos ataques en el live show. So, traté de replicar eso en las pistas mías, ¿me entiendes? So, tengo a full inspiration de todo. Y pues ese es mi sonido. Ese es el sonido de card deck, que siempre está pegado. Entonces, creo que a los productores que vienen subiendo, es posible que alguien haya experimentado un contra. Esto me hace diferente, o esta es razón para que me buleen, o razón para desconfiar de mí mismo. Y en muchas ocasiones, esas cosas que te hacen diferente, se convierten en tu superpoder, como tú estás comentando. O sea, tu trasfondo, tu historia, tu conocimiento de ambos mundos, tu conocimiento de la música. O sea, cuando tú pones todo eso en una licuadora o en una batidora, de momento sale el sazón único. Y es el sazón de cada historia. O sea, que es importante que cada productor no intente ser como aquel o como el otro, sino hacer un análisis de lo que escucho que estás diciendo. De qué es lo que te hace a ti y cómo tú puedes entonces dar tu propio sabor, mezclando todas esas experiencias. Hablando de los productores que van subiendo, ¿qué errores comunes tú ves en los productores beatmakers que vienen subiendo? Porque te he visto en Instagram hablar a la próxima generación sobre cosas importantes. ¿Qué errores tú dices contra mano? ¿Por eso es que estás en esa situación? ¿O eso es un error que yo también cometí? Por lo menos uno, dos, tres errores que tú veas por ahí comunes. Yo creo que una es quieren subir muy rápido. Quieren empezar. Empecé el año pasado y ya quiero darle con los placements y ya, ¿me entiendes? Y es diferente para todo el mundo, ¿me entiendes? Si tú empezaste, le metiste la obra en un año y tú eres un duro y ya tienes, tú sabes, tienes las conexiones y conoces a raperos y whatever. Duro. Pero no es la situación para todo el mundo, no era para mí. Me tomó, me tomó casi diez años en llegar, ¿me entiendes? Empezar como profesional me ha hecho un tiempito y todavía soy nuevo, ¿me entiendes? Todavía soy el nuevo. So, yo creo que poner las horas y el dinero va a venir. Eso va a venir, yo creo, para mí es servir. Servir al artista, obviamente que no se aprovechen de ti. Pero si tú dices, mira, tú eres un raperos nuevo, un artista nuevo, voy para ti. Voy a mezclar todo, voy a hacer la producción, voy a hacer todo y no me tienen que pagar nada. Pero si hay algo, pues lo hacemos split 50-50 y crecemos. Y ahí, yo hice eso con mucha gente. Y uno enseña que eres legal y que tú no estás para el dinero, tú estás ahí para la música, para crecer. So, yo creo que esas son las dos cosas más importantes para mí. Venir a servir y cogerlo con calma. Ser legal, ser legal. Y que son esas tres cosas, esa es la mezcla que Cardi dice, mira, el dinero va a venir. No pongas el dinero por encima de la gente. Sirve a la gente y sé leal. Entonces, estos errores que tú ves que la gente quiere ser muy rápido, porque si el dinero tú lo pones de frente, entonces lo que termina pasando es que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir dinero. Entonces, hay que te expones a traicionar personas, bueno, varias cosas que pueden pasar cuando tú pones el dinero por encima de lo demás. Y a veces crecer muy rápido, a tu punto, he visto que el que crece muy rápido, más rápido cae. Porque no tienes el fundamento, no tienes las raíces suficientemente profundas como para que cuando subas y mientras más alto el árbol, más fuerte da el viento, entonces, si tú no tienes buenas raíces, te vas a caer. Y a la gente le encanta ver a la gente caer. A la gente le encantan las historias de gente que sube rápido y después que se caen. Entonces, hay que protegerse, hay que echar raíces y en muchas ocasiones el desarrollo comienza hacia abajo. Me encanta, me encanta lo que tú, ¿verdad? Como tú lo ves también. Cardi, me dijiste que eres sello discográfico. ¿Qué tipo de artistas estás trabajando o estás desarrollando? Si un artista dice, yo quiero que Cardi me firme. Hay gente que está con, ¿verdad? Que están buscando a alguien que lo firme. ¿Cómo tú estás trabajando tu disquera? Pues ahora mismo tenemos dos artistas. Tenemos a Tommy Royal y tenemos a Don Rifko, que eres de Honduras. Él vive acá, pero él es hondureño. Pues hermano, lo que yo busco en artistas es que son self-sufficient, que pueden hacer algo más de solamente rápida, ¿entiendes? En el caso de Tommy, Tommy escribe, se graba él mismo, él también hace graphic design, él hace todas las artes de él, él también edita sus videos musicales, él dirige sus videos, lo mismo con Don Rifko, él produce, él mezcla, él escribe, él toca, él también hace su arte gráfica, también sabe editar. Eso es lo que yo busco, que están dispuestos para ellos, que no están, oh, me firmó Cardi, ahora lo único que tengo que hacer es rapear y yo se encarga de todo. Ahora mismo no es así. Tú tienes que hacer lo tuyo y meter mano y te beneficia hacer todas esas cosas porque mano, la disquera no tiene que estar emitiendo más, ¿me entiendes? Porque si tú dices, ok, vamos a hacer un disco, suelta mis royales, yo hago mi propio arte, yo hago mi propio video, todo ese dinero, en vez de la disquera invertirlo y tú lo tienes que recuperar, no tienes que hacer eso. No tienes que recuperar ese dinero porque no se tenía que gastar. Y si se tiene que gastar, pues lo coge para ti, porque tú hiciste el trabajo, ¿me entiendes? So, esas son las cosas que yo siempre busco, ok, le metes, escribe, tiene un bien flow y todo, pero ¿qué más? ¿qué más puedes hacer? Porque si es solamente rapear, hay un montón de eso, hay un montón de chamanos que ya están haciendo eso. Pero si tú me das, ok, yo escribo, yo toco, yo produjo, yo mezclo, yo ok, ahora podemos hablar porque ya no es solamente hacer canciones, yo te voy a llevar conmigo para el lantra y decir, mira, tengo un chabaco, él es artista, pero también te produce, ¿me entiendes? Y podemos, la compañía completa te puede hacer el disco completo, podemos hacer el video, las artes, las pistas, las mezclas, con tres personas, ¿me entiendes? So, lo que estoy haciendo es building a team que no solamente es artista, que pueden hacer todo para cuando crecemos, pues ya no es, oh, yo rapeo, no, Don Grifco puede ir hasta Redimido y producirle un disco completo. Tommy puede ir y grabarle las voces a cualquier, ¿me entiendes? So, eso es lo que yo busco. Tú buscas un empresario musical, tú buscas un jociador, gente que diga, yo sé hacer de todo, yo no dependo de nadie y porque no dependo de nadie, si voy a colaborar con Kardec, lo que vengo es a traer valor, porque entonces tú te beneficias, él se beneficia y es más como un partnership que un, ah, la disquera se encarga de todo, yo me tiro para atrás, porque hoy día talento hay de sobra, es una cosa que yo veo, hay demasiada gente talentosa, lo que no hay gente que esté dispuesta a trabajar y que tenga disciplina. Y entonces, para las disqueras, las disqueras no vienen a salvar a nadie, el artista tiene que poner 80% del trabajo, la disquera pone el restante 20% para que realmente exploten. Así que eso es algo que nosotros hemos hablado en el pasado, de la importancia de que los artistas nuevos se vean a sí mismos como sus propias disqueras, para que tengan mejores oportunidades a la hora de negociar con disqueras, ¿verdad? Que realmente te digan, mira, sí, vale la pena yo colaborar contigo o yo firmarte o lo que fuera. Claro. Kardec, tú produces, haces beats, tienes tu propia disquera, o sea, tú estás en toda la industria y hay mucho productor que me pregunta sobre el rol que pudiera tener Beatstar o Splice o plataformas que son tipo Marketplace donde ellos pueden comenzar a monetizar sus ritmos, sus beats. Yo he visto que tú en Instagram le dices a la gente, oye, tengo estos temas preparados, díganme al DM para venderle. Cuéntame un poco sobre tu experiencia, ya sea si tú prefieres venderlo por tu propia cuenta o si tú entiendes que esos Marketplaces son buenos o son una buena alternativa. Háblame un poquito de eso. Depende en lo que tú quieres lograr como productor. Si tu meta es, hermano, lo que yo quiero hacer es hacer pistas y venderlas y hacer dinero, you know, Beatstars y hacer una tienda de tus pistas, durísimo. Yo tengo amigos que hacen, eso es lo que hacen, hacen pistas y están bien, ¿me entiendes? Tienen casa, eso es su trabajo. Ahora, para mí, no me gusta mucho porque tú básicamente estás devaluing el producto porque ya es como un mercado, ¿me entiendes? Ya tú no puedes vender las pistas en un precio más alto porque tú estás convirtiendo con diferentes personas, ¿me entiendes? Eso, si la diferente gente están viendo las pistas, 100 dólares o el lease, que son, ¿cómo decir que el Exclusive Rights son 200? Y el lease son 25. Es el mercado. Si yo vengo yo tratando de subir los precios, no voy a vender. No importa si las pistas son mejores o no lo van a hacer porque ese es el mercado. Eso es, para mí, eso es lo más. Y también tú vas a tener, tú puedes tener cientos, lo que sea persona, bajar ese mismo, comprar esa misma pista y vas a tener canciones con esa misma pista que tú no sabes si son buenos, si son malos, que van a usar tu nombre. Por eso, para mí, dejé de hacerlo. Ahora, yo todavía vendo pistas en Instagram y lo hago más privado. Lo hago más privado cuando tengo, vamos a decir, que tengo un montón de pistas que están ahí en el hard drive, que no vendieron, lo que sea, pues hago como un private bid sale y bajo el precio para las pistas que quieren comprar. Pero para mí no me conviene, no me gusta hacerlo porque está bajando el value de las pistas. ¿Me entiendes? Y pues no trato de hacer eso mucho porque después viene la gente. Oh, mira, pero tú estás cobrando 200 dólares de hora por pista. ¿Cómo estás cobriendo esto? O fulano, ¿me entiendes? Eso que estás diciendo, Kardec, tiene todo el sentido del mundo. Y yo no lo había visto de esa manera, gracias por compartir esa perspectiva, porque es igual que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo comencé, tú tiras el precio de, qué sé yo, la consulta. Al principio la consulta mía yo la daba gratis. Estuve como seis meses dando consultas gratis. Pero de momento le llega a cuanta persona te puedas imaginar. Y tú dices, espérate, espérate, esto tampoco puede ser así. Entonces había gente que se creía que yo era su abogado porque le daba una consulta. Aunque yo decía, yo no soy tu abogado, yo no soy tu abogado. Y la gente, no, eres mi abogado o eres mi amigo. Hay gente que hacía eso. Y dices, espérate, esto hay que empezar a filtrar esto, ¿verdad? Mis clientes. Y entonces empezar a subir los precios, aquello y lo otro. Y de momento, pues ya hoy día, pues yo casi no trabajo consultas uno a uno, nada más que con ciertos artistas. Así como tú mencionas, algo privado, que es gente por referido, gente de confianza, porque están en un círculo que tú dices, bueno, pues hay una relación de ganar-ganar. Que es como tú lo dices, si yo, si entonces yo compito por el precio, tengo que ser el más barato. Y eso no funciona para nadie. Salimos todos perdiendo y particularmente cuando tú tienes una marca, como la que tú tienes ya, un brand, tú sales perdiendo. Porque eso es un mercado de pesetería, de gente que está joseando, ¿verdad? Y está pesando. Así que realmente es como que buscando un beat. No sabes necesariamente que, ah, este beat vale tanto porque este es Cardex. Y la probabilidad de que este beat o este tal productor pegue es alta. Entonces tiene todo el sentido del mundo a los productores, a ti, productor, que nos estás viendo. Si te metes a estas plataformas, no es que sea, no es que sea malo, no es un pecado, pero sabes que estás compitiendo por precio. Y entonces ahí tú tienes que irte en masa. O sea que eres un producto genérico. El mundo va a comprar tu producto, como quien dice. Y es trabajo, pues no es solamente tú tienes 10 beats en la tienda. Tú tienes que mercadearlo. Que te están haciendo 14, 15 pistas al día. Y seguir porque hay que poner más cosas nuevas en la tienda siempre. Ahora se están haciendo dinero. Están haciendo dinero de verdad. ¿Me entiendes? Pero un redimido o alguien con un nombre grande no va a venir donde ellos. Porque los type beats, pistas que ya suenan como más genéricos. Ahora, eso no es malo. Es otro negocio. Es un negocio distinto. Pero si tú estás... Genialista versus un especialista, como quien dice. Si tú estás diciendo, yo quiero dejar mi legado, mi propio sonido y subir y estar, tú sabes, en la industria y whatever. Pues, you know, quizás... I mean, los beat stores trabajan así, tienen como un stream of income. Como un side hustle. Yo tengo amigos también que usan un diferente nombre. Que son las pistas de ellos, pero usan un diferente nombre. Y pues eso es otro stream of income. Entra ese dinero, pero no afecta a su brand como está. Como tal. ¿Me entiendes? Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo no creo que es algo malo. Pero tiene que estar claro que eso es lo que es. ¿Me entiendes? Es un negocio, un joseo. Me gustó esa alternativa. Porque yo conozco empresarios que tienen negocios, que tienen un brand. Y bajo ese negocio, son un premium brand. O sea, van a cobrarte por la marca. Pero también montan tiendas en Amazon bajo otra marca. Que es el mismo concepto de tener tu tienda online versus ir a un marketplace. Bajo otra marca. Y vendes allá. Quizás lo que no se vendió acá lo vendes allá. O lo vendes allá más barato. Y es como el premium versus el outlet. Las marcas premium también tienen eso. Tienen la versión outlet y tienen la versión premium. Me gusta mucho ese concepto de cómo lo traemos a la música. Y cómo productores, beatmakers, pueden comenzar a generar múltiples fuentes de ingreso con su propio esfuerzo de trabajo. Sin hablar de todo lo que tú puedes hacer con una comunidad, ¿verdad? Gente como Cribas y gente que ya tienen comunidades y monetizan de otras maneras. Pero creo que eso es una súper alternativa para ellos. Kardec, ¿hay alguna última cosa que tú entiendas que es importante mencionar en esta primera entrevista? Mano, es trabajar con calidad, ser humilde, servir y obviamente no te dejen aprovechar. Pero ser humilde y trabaja y brega con la gente. Creo que esa es la fórmula que usé para llegar a donde estoy ahora. Sí, Mano, es respetar a la gente y que la gente te desrespete y que te trabajen con calidad. Durísimo. Me llevo de aquí, Kardec, que tú no eres un productor, tú eres un empresario musical. Que tú eres un negociador, un tipo que está con la ética siempre por encima, trabajando, sirviendo, servan leadership, haciendo el trabajo. Tú eres mucho más que un simple productor, como algunas personas lo verían, porque tú tienes una mentalidad que está ya en otros niveles. Y yo creo que ese es el llamado a cualquier persona, que sea músico, que sea compositor, que cree ritmos instrumentales, que no se limite por decir, yo soy productor, nada más tengo que hablar de cómo bregar con el compresor aquí, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro. Tú eres más que un productor, tú eres más que un músico, tú eres más que un artista, tú eres más que una disquera. Tú eres una persona y tú eres un empresario y en la medida que tú entiendas el negocio de la manera en que Kardec lo ha estado compartiendo, dándonos esas cosas que a veces son fundamentales y que a veces se nos olvidan, como trabajar duro, servir a los demás, ayudar antes de estar tirado para atrás esperando que la gente nos dé a nosotros. Son esas cosas que nos van a diferenciar en un mundo donde la gente tiene prisa, donde la gente no tiene ya servicio al cliente, no hay mucha calidad y son cosas que te pueden hacer a ti y a tu negocio bien distintivo en el mercado y que la gente esté dispuesta no solamente a pagar por tu trabajo, sino a pagarte un precio premium. Kardec, un millón de gracias por este tiempo. Sé que estás con tu familia allá en la Florida. Gracias por lo que estás haciendo, por compartir la información en tus plataformas para que la próxima generación de emprendedores musicales, por la vida de los productores, pueda vivir de la música como tú lo haces ya, hace 10 años, ¿verdad? Sí, sí, 10 años full time. Te pueden conseguir en Instagram, en YouTube. Cuéntanos cuáles son tus redes para que te sigan por ahí. Kardec Drums, una palabra, TikTok, Instagram, Twitter, en YouTube, el canal de No Apologies, el canal de Tommy Royal y Don Risco también. Y nada, estamos aquí. Durísimo Kardec, un millón de gracias, mi hermano. Amén, gracias por tenerme, hermano.